Preparate 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 Personalmente, estoy muy emocionado de que Major League Baseball finalmente tenga una presencia de tiempo completo en este país tan béisbolero. Como lo ha declarado el Comisioner Manfred, es nuestra meta tener un equipo de Major League Baseball en México en el futuro. ¡Bravo! Muchos béisbol y bueno, pues se hizo este esfuerzo. Como ustedes saben y como lo ha dicho reiteradamente el Comisionero Manfred, México es una prioridad para MLB. Además de eso, la gran afición que hay en México por grandes ligas es incomparable en cualquier mercado internacional. Lo importante para nosotros es que vamos a tener ya el control completo en nuestras redes sociales, donde vamos a poder estar informando minuto a minuto qué es lo que está pasando. Nos vamos a enfocar en los jugadores mexicanos y en los partidos donde participen jugadores mexicanos. Pero además, vamos a hacer promociones. Una de las cosas que hemos descubierto es que los fans están ávidos de que nos atendamos. Nuestros juegos de Spring Training en México y donde vamos a tener la serie de temporada regular con un equipo de mucho arraigo para la oficina mexicana. Señoras y señores, que nos ayuden a promover las grandes ligas y todas las actividades que tenemos alrededor.